Convocadas marchas en el ámbito nacional y Aragua no escapa de esta realidad. Vamos a darle la bienvenida en la primera hora. Hola Kenji, buenos días. Buenos días, Blandón. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por acá, por TRB, la Fuerza de Comunicación. Mira, hoy, esta semana ha sido una semana realmente bastante movida. Creo que hemos tenido obligatoriamente o energéticamente todos los sectores del país ponernos de acuerdo con unos temas fundamentales como es el tema de la gripe porcina. Yo creo que este flagelo que ha venido causando alerta y alarma en todo el mundo. Adicionalmente a eso, pues tenemos la fiesta de los obreros. Porque no es que pareciera que es que la lucha es por hacer una marcha. No, la marcha es para reivindicar una lucha. Y es ancestral. Es desde el 1886, más o menos, donde es la segunda internacional socialista que se monta en el mundo donde se discuten las reivindicaciones obreros después de la caída de los márteles en Chicago. Entonces pareciera que es que la marcha del primero tiene que ver con el oficialismo o no. No, tiene que ver con una fiesta de los obreros, con las reivindicaciones obreros, con la lucha de que los obreros en todo el mundo hayan logrado tener un pacto con los patronos avalados por el Estado para reducir la jornada laboral a ocho horas. Entonces ahora vemos que el gobierno más bien se atraviesa y siente que cualquier cosa y cualquier fiesta donde ellos no tienen pareciera que es algo de oposición. No, vale. Yo creo que lo primero que tenemos es que reivindicar qué es el primero de mayo y qué es el Día del Trabajador y todas esas luchas. Y es a eso a lo que se refiere tanto la oposición como el oficialismo. Eso no tiene ningún color político, ni tiene que ver ni con Carlos Andrés Pérez, ni con Chávez, ni con Caldera, ni con la Cuarta, ni con la Quinta. En la historia de política, sobre todo los partidos de izquierda, y lo sabes como representante también este movimiento socialista, el movimiento al socialismo, siempre eran los que llevaban esta lucha. Llaman la atención ahora otras toldas políticas que se ajuntan a los sectores y lo que de repente le llega al colectivo es que todas esas medidas o todas esas quejas o el descontento que tienen algunos sectores en distintos panoramas, los médicos, los educadores, lo toman para ser política también. Se toma como bandera política y se ha venido tomando como bandera política. Y siempre va a seguir siendo una bandera política. Que sea una bandera política no escapa a la realidad de que cualquier partido político, porque de hecho esa es la función de un partido político, buscar las reivindicaciones, actúe o interactúe en mayor o menor medida dependiendo del grado de complejidad o de compenetración que tenga con el sector, sobre todo en el caso de los trabajadores. Pero lo interesante de todo esto es que qué bonito sería que nosotros en Venezuela o en el mundo logremos hacer una marcha, gobierno y oposición, obreros, buscando las reivindicaciones... Se va a poder hacer una marcha, pero es que va a ser en conjunto al mismo día, aunque sean por dos vías. El peligro es que se encuentren. No, yo no creo que el peligro es que se encuentren. Yo creo que Venezuela cambió y cambió en los momentos más graves de Venezuela. Luego de ese 11 de abril. Después de... Mira, inclusive en el 2002, 2003, nosotros estuvimos en Caracas viendo en dos marchas álidas que se encontraron, se montaron un juego de futbolito. Eso es Venezuela. Nosotros podemos tener diferencias y yo creo que es esa Venezuela a la que vamos. Pero es que exactamente el primero de mayo no tiene nada que ver con el tema del gobierno o no. Claro, en el sentido histórico de lo que viene siendo la lucha de los trabajadores. ¿En Venezuela qué sucede? Bueno, que tenemos un Estado que ahora es patrono. Entonces, si el Estado es patrono, el obrero estaría contra el Estado porque no ha permitido un desarrollo industrial en el Estado de Aragua. Entonces ahora el Estado es el que construye, es el que compra, es el que vende, es el que comercializa. Entonces todos los trabajadores dependen directa o indirectamente del Estado y serían los trabajadores y la clase obrera contra el Estado solicitando reivindicaciones como sucedió desde el 1888 con 86 con los mártires de Chicago, por ejemplo. Que además que ha sido bien interesante que este movimiento nace inclusive por el tema de los mártires de Chicago. Pero fíjese que en la palestra pública, en el ámbito nacional, las declaraciones que se han visto para los preparativos, las actividades de esta lucha universal del Día del Trabajador han sido de partidos de oposición. ¿Dónde están los obreros? ¿Por qué no se han pronunciado los sectores obreros? Claro que sí, los movimientos sindicales han estado conversando. Aquí mismo tú has tenido conversación con los movimientos sindicales y han venido declarando. Por ejemplo, estuvo COA en el Estado de Aragua, se han sacado unos comunicados de Roselenes Héroes. Los sindicatos de educación han venido llamando a la marcha. Pero pareciera que la marcha, entendía desde el gobierno, es contra el gobierno. O le quiere dar un matiz solamente político. Pero es que lo interesante de un gobierno nacional que se considera socialista, que vaya contra las reivindicaciones de los trabajadores, yo creo que es algo incoherente. Más bien, un gobierno socialista que pretende el engranaje del socialismo y de la propiedad individual y la propiedad privada y la propiedad colectiva, debe más bien favorecer y ayudar a lo que es un proceso de las reivindicaciones de los trabajadores y no ir en contra de ellos. Yo creo que una de las acciones que se pueden hacer es retomar el tema de la jornada laboral en Venezuela que fue derrotado el 2 de diciembre y que nosotros podamos abrir una discusión plena sobre ese tema. Que se discutan las contrataciones colectivas que son un derecho ganado de los trabajadores con los patronos y que en Venezuela tenemos más de 5 años que no se discute en el sistema. Pero precisamente esa es la problemática. Ayer el sector de educación ya llamó a la hora cero. Ya tenemos esa parte. Además, este análisis o cambios que se están haciendo en la ley del trabajo por parte de la Asamblea Nacional. Claro, pero como te digo, nosotros en Venezuela debemos retomar el orden. Y el orden está en que si existe una propuesta por parte del Ejecutivo que ha venido tomando y teniendo avanzadas jurídicas contra los venezolanos, contra un sector minoritario o no, grande o no, sino contra cualquier sector del país, que debe ser escuchado el sector, debe ser considerado el sector, no solamente el sector obrero, debe ser considerado el sector obrero, el sector patronal, la industria y el propio Estado. Si no se retoma, se llamará tripartita, no se llamará tripartita. Pero lo cierto es que todos los actores involucrados debemos ponernos de acuerdo para poder llegar a un término intermedio. Además de estos sectores de trabajadores, ¿por qué van a marchar los partidos de oposición? No, porque es una lucha política de la reivindicación social del trabajador. Y que seamos partido político busca las reivindicaciones del ciudadano y busca interactuar en las mejoras del ciudadano. Y es una herramienta. Lo del primero de mayo es un reconocimiento a una lucha del sector obrero socialista mundial que se celebra mundialmente, pues, el primero de mayo, y se viene trabajando. Y allí aparecen todos los partidos políticos. Lo extraño es que no aparezcan los partidos oficialistas. Porque si los partidos oficialistas, que son socialistas, que se excluyan del movimiento de las reivindicaciones sociales, es lo que puede llamar la atención. Yo recuerdo que los gobiernos de Acción Democrática, pues, los partidos de Acción Democrática participaban en la marcha, los gobiernos de Copay participaban los copellanos, independientemente del gobierno. Ahora ya no tienen trabas. En el caso del Estado de Aragua, ya el alcalde Pedro Bastidas dijo que iba a estar listo el permiso a tiempo. El gobernador del Estado de Aragua, Rafael Iseá, dijo que no iba a poner ningún tipo de trabas. Ahora solo queda algo. Y a pesar del anuncio que han hecho los representantes del Ejecutivo Nacional en torno a la gripe porcina, ¿aún así van a asistir todos a las marchas o se van a poner sus tapabocas? Mira, yo creo que el tema de la gripe porcina no debe mezclarse con el tema político. O sea, en Venezuela, según los indicadores de salud que estuvimos revisando ayer, en este momento, en Venezuela, normalmente hay unos brotes de gripe, normalmente, por la cercanía ya a los periodos de lluvia, normalmente eso se viene moviendo. Que esté de moda el tema de la gripe porcina o de la influenza porcina no quiere decir que nosotros tengamos la gripe porcina. Claro, ya lo ratificó el gobierno nacional. En el momento que en Venezuela tengamos una gripe porcina, pues actuaremos en consecuencia. Mientras tanto, no debería utilizarse, ni por parte del Estado, ni por parte de la oposición, el tema de la gripe porcina como una herramienta política para frenar una reivindicación. Bueno, eso sería extremadamente irresponsable. Así como también sería irresponsable no tomar las medidas preventivas en caso de que tengamos un brote real o no. No, te consulto tomando en cuenta las medidas preventivas. Porque ya el gobierno nacional dijo que no hay brotes aquí en el país. Yo creo que nosotros estamos en un tema cultural. Y en Venezuela, por ejemplo, en Mérida, ya la gente anunció en Mérida que iban a salir con un tapabocas en respuesta a que el gobernador hizo de la influencia porcina una herramienta política. Y que entonces en Mérida, muy culturalmente, como es Venezuela, dije, bueno, si tenemos ese brote y eso se resuelve con un tapabocas, marcharemos con tapabocas. Pero yo creo que va más serio que eso. Vamos a seguir comentando sobre este y otros temas en la próxima parte.